¿Qué hay mi gente? Pues bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Pues trayéndoles esta sección de maxiando el árbol de habilidad y evolución a diamante. Pues ahora le toca Umbrella joven psíquica. Pues vamos a maxiar esta variante ya que es nueva. Y ya completamos el pase, lo vieron en el siguiente, bueno en el video anterior. Vamos a ver que hace porque si está más o menos, pero ya saben que Umbrella es un personaje que no tiene tanto daño. Lamentablemente. Y aparte es un personaje que casi no me gusta. O que es muy lenta. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a maxiarla. Pues gente, ya el martes se viene. ¿Es el martes o el miércoles? Creo que es el martes de la actualización. Para que estén atentos, eh. Se van a ir directito. Ahí voy. Espéreme, le bajé el volumen. Por error. Ahí está. Madre mía. A ver, ¿qué piensan gente? No hemos pensado sobre el tema del pase de batalla. ¿Qué variantes van a seguir? No hemos pensado en eso, eh. ¿Qué va a ser la base de batalla, tú? ¿Qué va a ser el siguiente? Yo espero que agreguen una nueva variante de Peacock en diamante. O sin una cerebelas. Necesitamos una cerebelas rotísima en diamante. Necesitamos una variante de ella. Es un personaje que no es tan fuerte de sus variantes de diamante. Necesitamos eso. O si no, que se venga la variante de una valentine en oro. La skin que he visto en Encore. Es como su trajecito es de color negro y ella es blanca. No sé si ustedes lo han visto. Está chida esa skin. O si no, la amarilla y ella es morenita. Está chida. Esas dos skins. Pero yo creo que van a sacar algo especial de Halloween, de seguro. Lo más seguro. Yo espero. Que estará genial que sacaran una versión de Skull Gear. De un personaje. O sea, un ejemplo. De una fila, algo así. Que tenga animación especial. Y obviamente que sea diamante, ¿no? Pero bueno, vamos luego. Vamos a ver qué peda. Pues gente, ya saben, yo al oficiero siempre le pongo final amargo. ¿Por qué? Porque esta, este ilustre no dura mucho las rabias. Por eso no se lo pongo. Por eso siempre le pongo este. Es como una vida extra. Listo, gente. Pues vamos a leer lo que hace. Al golpear a un oponente que ataca, obtiene infalible. Y inflige por alegría inversa durante 15 segundos por cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo que por cada uno? No entiendo. Eso sí no entiendo. Por el 100% de reiniciar el contador de todos los efectos positivos de Umbrella. Y todos los efectos negativos del oponente. Excepto aturdir y ruina. Si este rebota. Ok. No sé cómo le voy a hacer para rebotar. Pero bueno. Voy a llevar... Como no sé tanto de Umbrella. Pues voy a llevar este combo que... Siempre me hago. Pues vamos a darle 10 partidas. Voy a usar primero Bevolf. Porque esta tiene... Sangre podrida. Pues a darle. Debo de relevanos. Oye. Ahí está en animación especial. Aunque lo dudo. Que tenga animación especial. Lo dudo bastante. A ver. Un brilita. Espérate. Loca. Ah. Miren. Ok. Un animal infalible. Me puede convencer. Miren. No. Qué belleza. No entiendo eso de... De... Por cada uno. No entiendo. A ver. Dice que también reinicia contadores. Vamos a ver. Sí, cierto. No, manches. Te toca revivir. Inbloqueables, ¿no? Inbloqueables, no. Y no me puse a revivir, gente. No sé por qué se murió esa loca. ¿Qué pedo? ¿Cómo detesto la pelea premiada de Pendiole? Y una vez les voy a ser sincero. No le veo con gran potencial esta variante. Las cosas como son. No la veo tan fuerte. Si aún ustedes quieren maxearla en diamante por colección. Pues háganlo. Está bastante bonita. Ya la he visto en diamante. Y la referencia es buena. Yo si no haría videos, no la maxearía. Créanme que no la maxearía. Pero vean aquí. ¿Cómo puedo ser la manera de rebotar? Creo que con este poster, ¿verdad? Vamos a... Cambiarle este así. A ver. O así podemos llevarnos de primeras a esta loca. Vamos a ver. Les digo que nada más sirve para colección. O para el modo historia. También puede ser. Por el infalible. Ya ni por la realidad inversa. Si tienen problemas con varianzas que se curan. Pues... Les servirá. Pero en rachas altas no la veo. Es cierto. Mira. Reinicio el contador y todo. Ok. Ahí voy. Vamos a curarnos. Entonces para que pueda rebotar hay que tener lleno a Hunger para poder reiniciar los contadores. O lo que veo. Por cada uno. ¿Por qué será? ¿Será por cada personaje enemiga o qué pedo? Eso si alguien me lo explica estaría bastante genial. ¿Vale? Porque no tengo la menor idea a qué se refiera. ¿Por qué no me gusta este personaje? Es por eso. Por esa razón. Vamos a comérnosla. Bien, ahí. A ver. Vamos a comérnosla. Creo que es eso, eh. A ver qué tiene. No revisé qué tiene. Está loca. No, obviamente lo va a tener. Vamos a matarlo. Y. Siguiente partida. Pues sinceramente le daría un rango por el tema del personaje que no tiene tanto daño. Le daría. Un rango B. No es tan malo por el infalible. Luego lo podemos reiniciar a cada rato. Nada más con que nos equipemos. Lo poster para aumentar el medidor de Hunger. Estaría bien eso. Vamos a elegir esta. Ya que no. Pero creo que es eso de que por cada uno es por cada personaje enemiga. O sea. O sea. Si se nos agota y seguimos peleando con el mismo personaje. Creo que no lo volvemos a ganar el infalible. Y provocar por la deuda inversa. Pero a cambio a eso dura mucho. Y lo podemos reiniciar. Yo creo que es así. Si ustedes me. Si ven que me estoy equivocando. Pues díganmelo en los comentarios. Ya saben. Ya saben que los leo. Vamos a cambiar este de recarga de relevo. O me espero. A ver. Voy a buscarle si tengo un equipamiento para esta loca. Si miren. Vamos a cambiar este. No me sonrieron los dioses. Así que lástima. Ya si me voy. Llevarme dos agarres para reiniciar el contador. A darle. Aunque no lo veo necesario en esta partida. Pero no importa. Es un. Digamos un show game. Las primeras vistas de esta loca. En acción. Que falso ahí. Que falso ahí. Y bueno. Ven a mí. Necesito curarme. Vamos a ver si le podemos. Ok. No te nos curamos. No hay pedo. Aquí ya no alcanzamos. A reiniciar el contador. Pero la eliminamos. Y ahí reiniciamos todo. Ok. Mira. Si vemos que se nos agota. Hacemos esto nada más. Y ahora leiren. Hay que saberla usar. Es que también mi problema. Es de que casi no uso ombrela. No la uso. Aunque ya tengo a deseo de muerte. Aún así no la uso. Ahí ven ahí. Y lo bueno que también reiniciar contadores. O pensándolo bien. En unas peleas premiadas. Te puede servir esta loca. Que gane efectos negativos. Es el oponente a cada rato. O buffos así. Puede servir esta loca. Porque podemos reiniciar los contadores. Y ya me la mataron. Madre mía. Pinche valenta. Y no me activa el último estertor. Que asco eh. Por esa razón le pongo el ilustre. El otro de umbrela. Porque con ese ilustre si lo activa. El último estertor. Pero con valenta en su ilustre no. Casi no lo activa. Será un buff eso. Yo creo que sí. Yo espero que algún día lo arreglen. A ver una pelea que podemos calarla por el edad inversa. Aunque ya saben que hace ¿no? No tiene sangre podrida. Sí. Vamos a. Vamos a exprimir este wey. Y a darle. Pues este sería una. Yo diría que este equipamiento de movimiento. Se los recomiendo eh. Es cada rato puedes mantener el. El hunger lleno. Está bien eso. Pero bueno gente. No voy a opinar tanto del daño. Porque recuerden que la. Ay cabrón. La tengo en. En oro aún. En Horacio. Eso si como puede ganar la infalible. Ay hombre la cubre tija. Eh eh. Ya te lo pasé ¿no? Espérame. Reiniciamos todo ¿o qué? Y una vez porque. Se me acaba. Fuck you. Ay está ya. Reiniciamos el contador. Y de nuevo lo reiniciamos eh. Vámonos. Se nos acaba eh. Capirija. Lástima. Aquí sí me cubrí. Eso si. Sin estos cabrones no se. Ponen al brinco. Ah miren. Ah es cierto. Agarrando. Esprintando al rival. Gana el infalible. Ganamos el infalible. Y provocamos la polaridad inversa. Que falso eh. Ay gente. Ay me tengo que acordar. Que tengo que equiparme el revivir eh. Esta la tengo full ataque. Ya en el daño que tiene. Cirujana eh. Nada mal. Diría que es la que es la variante que tiene más daño de las valentine de oro. La cirujana. Ojito con eso. Ella sí tiene muy buen daño. Pues creo que sí no leí bien. Oh no me acuerdo. No me acuerdo. Obviamente lo vas a tener. Vamos a equiparnos. El revivir. Por Dios. Ok. Pues voy así. Es agarrando. Esprint. Esprintando al rival. Y así obtienes el infalible. Y provocar por la de inversa. O también cubriéndote y pegándole eh. Creo eh. Ahorita lo vemos. Vamos a ver. Si es así también. Si miren. Ya vieron. Ahora que. Ponernos. Llenos. Con hunger. Ok. Vamos a ver una vez. A tener esta cosa. Ah mira. Lo pueden obtener cada vez. Cada vez la que tú quieras. Ok. Entonces no sé qué significa eso de. Una vez no sé qué. Ahorita lo leemos de nuevo. Ahorita lo leemos. Ahí llenamos a hunger. Buen combo ahí. Curanos ya. Lo volvemos a llenar. Bien ahí. Lo volvemos a llenar a hunger. Uy. Madre mía. No me ha matado. Así que bien. Bien ahí le provocamos la pura de inversa. Y acá lo vemos. Porque si no. Esta loca nos mata. Es un asco eh. La sangre podrida. Oye. Ahorita si nos topamos con una codicia. Vamos a pelear contra ella. Para probarla a su potencial. Igualmente con cabellos dorados. Ahorita lo vamos a calar. Porque esta loca les hace counter. Y aquí hay. No. Es que no me salen. Voy a gastar tionitas por ustedes eh. A ver esta. Ronda. Pues ninguna. Aún así no me sirven. Vamos allá abajo. Ya no voy a gastar tionitas. O me arriesgo por ustedes gente. Me arriesgo por ustedes eh. Tomos puedo revivirlo con Valentine. Voy a dejarme matar con la trapa moscas. Para que vean como puede hacerle contra a las valientes que se cura esta. Esta umbrela. Así que. A darle. Vamos tenemos a Valentine eh. Para revivir. Vamos a dejarnos que lo mate. No tiene sangre podrida. Lo bueno. Ahora si cabrona. Cuando te conviene activas el. Lo malo es de que este. Ahora. Ahora hay que esperar que se le acabe. Que fue un gran error eh. No me lo mates. Ahora si mátamelo. Adelante. Eres. Hija de su madre. Eres una basura. Penguin. Ven ahí. Ven esto. Uy. A ver si quiere. Esta loca eh. Porque. También esta tarda la vida. Miren. Miren eso. Miren el daño. Miren eso. Ya como le baja la vida. Como si tuviera. Cinco sangrados. Ya vieron. Kigis. Vamos a. Rebotar otra vez. Ya vieron. Esta variante es igual. Como la cerebel de luz. Que nada más sirve. Para las variantes. Que se curan. Y todo eso. Ustedes ya lo están viendo. Tiene su utilidad para eso. Para las variantes. Que se curan. Y a ver. El daño es lamentable. Ahorita. Porque es dorado. Vamos a hacer esto. Uf. Bueno. Ay cabrón. Eso si no me lo esperaba. Que cabrona. Espérame tantito. No te lo. No te me emociones. Vieron esa desgraciada. Lo que hizo. Vamos a ver. Si podemos remontarla. Aunque lo duda. Ya que él. Tiene. ¿Quién le pone. Ay Dios mío. ¿Quién le pone. Esta madre. ¿Cómo se llama. De dos a la. Axe. Hay que ser mala gente. Tengo que cargar esto ya. El imploqueable este. Para curarme. El tiempo me come. Me va a comer el tiempo. No. Bendita sea. Es que se la pasó. Cubriendo. La desgraciada. Pero ya vieron. El potencial. De esta loca. Nada más sirve para eso. Para las variantes. Que se curan. Igualmente. Que la. Se revela esta. Y. Si no saben. A quién me refiero. A ver. Un ejemplo. De los que me acuerdo. Ahorita. Por ejemplo. Tiene utilidad de esta loca. Para las variantes que se curan. Esta se revela. Pelea con clase. Este. También. Creo. Es una. Robo Fortune. Esta. La. Terror Bite. También esa es otra. También da por aliado inversa. Y creo que ya. Las variantes que me acuerdo. Ahorita. Actualmente. Si. Creo que si. Son las únicas. Que me acuerdo. De momento. Pues bien gente. Vamos a evolucionar la diamante. Perdón por si. Duró poco el video. Pero ayer recuerden. Que subí video de. Casi. 40 minutos. Es lo que hay gente. Es que no me esperaba. Que hiciera eso. La Parason. Eso si me impresionaba. Y gente. Cuantas tionitas. Tienen ya. Para la actualización. Ojito con eso. Se viene. María. Se viene. Pues bien. Vamos a evolucionarla. Y dejar este video. Ya tengo todo listo para ella. Y. 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 A ver. Se ve bonita. Lástima que no la tengo con prestigio. Pero bueno. Ya cuando salga globalmente. Pues. A ver si no salen copias. Obviamente si ven en el. Si ven. Que van a pelear contra un cabellos dorados. Una valentine que se cura y eso. Pues usen esta variante. Aunque la mera verdad. Hay mejores opciones. Y más fáciles. De usar. Pero ustedes como vean. Si ustedes son buen ardos con umbrella. Pues. Jueguen con esta. Pues bien gente. Espero que les haya gustado este video. Y una disculpa por no. Por perder la racha. Es que no me esperaba eso. Pues de atributos. Pues les recomendaría ponerle. Mucho ataque. Perforación. Taza crítica. Daño crítico. Precisión. No le vendrá mal. Y. Aumento de medidor. Aumento de medidor. Perdón. Pues bien gente. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que ya nos veremos hasta el martes. Creo que si. Pues bien gente. Adiós.